Lamentablemente, la tragedia de Itaewon ha cobrado una nueva víctima. Casi dos meses después desde que la noche del Halloween se tornó mortal en Seúl con un total de 158 personas fallecidas y miles de personas afectadas física o mentalmente. Se ha reportado la lamentable noticia de que un adolescente sobreviviente del accidente mortal debido a las aglomeraciones en una zona del barrio Itaewon, fue encontrado sin vida en un aparente caso de suicidio, según un reporte de la policía. El 12 de diciembre de 2022, alrededor de las 11 y 40 de la noche, la policía recibió un informe por parte de la madre quien reportó a su hijo como desaparecido. Aunque la policía acudió al lugar solo 30 minutos después, descubrieron al adolescente sin vida en una habitación que había alquilado para pasar la noche. No se encontró ninguna nota de suicidio en la escena, y la policía dijo que tampoco había señales de violencia. Un oficial de policía declaró, Se especula que el estudiante de secundaria tomó una decisión extrema, y no se realizará una autopsia siguiendo los deseos de la familia en duelo. Los hallazgos iniciales mostraron que la víctima fue uno de los sobrevivientes de la aglomeración mortal del 29 de octubre que cobró la vida de 158 personas durante las celebraciones de Halloween. Se ha reportado que el adolescente perdió a un amigo en el accidente después de visitar juntos el área la noche del accidente mientras que él recibió tratamiento médico por las lesiones que sufrió. La policía está investigando las circunstancias de su muerte para determinar su causa exacta. A pesar de que el gobierno coreano está prestando servicio de acompañamiento y terapia psicológica a todos aquellos que lo requieran después de la tragedia, los cibernautas especulan que posiblemente este sea un caso de culpa de sobreviviente o síndrome del superviviente la cual es descrita como una alteración emocional que se desarrolla en personas que han vivido un suceso traumático que puso en peligro su vida y o se ha cobrado la de alguien cerca. Esta alteración se manifiesta de diferentes formas. Los síntomas físicos más comunes son náuseas, problemas de digestión o insomnio. Sin embargo, los efectos más preocupantes son los psicológicos. Nuestro más sentido pésame para su familia.